¿Cómo describirías tu estilo de música? Jimmy, describe nuestro estilo de música. ¿Cómo describiría nuestro estilo de música? Bien, Jimmy, así es como se contesta, Jimmy, así me gusta. Lo describiría como febril, fuerte, romántico, violento, rebelde, divertido y heroico. Esos eran los días de la música disco, fiebre del sábado noche. Era la imagen en todo el mundo, John Travolta con su traje blanco señalando a los cielos. Y el enorme y gordo Midloff estaba a punto de desplomarse en el cielo. Creo que había muchos fans del rock a los que les gustaba, hombres y mujeres. Porque no era otra delgaducha estrella del rock con un peinado fabuloso. Era un tipo que lo daba todo en el escenario, incluido el sudor. Sí, realmente lo daba todo. Eran pequeñas obras teatrales, o minióperas, si lo prefieres. Había un principio, una parte media y un final, como en la mayor parte de las canciones. Pero eran tan grandiosas que tenías la sensación de estar viendo un espectáculo. Así eran mis discos preferidos. Los que más me gustaban eran The Doors y su álbum White, y The Beatles. Eran como entrar en un reino, un mundo cerrado. No quería que fuera un montón de canciones, quería que pareciera un ambiente cinematográfico o teatral.